¿Has pensado venir a trabajar a Canadá? Debes saber que aquí existen dos tipos de permiso de trabajo. El permiso de trabajo abierto y el permiso de trabajo específico para un empleador o también llamado permiso de trabajo cerrado. Te los explico los dos. Comencemos con el permiso de trabajo abierto. Este no tiene limitaciones respecto a los empleadores y podrás trabajar para cualquier empleador y cambiar de trabajo sin problema. Otra ventaja es que puedes tener la mayor cantidad de trabajos que quieras, sin limitaciones de horas en la mayoría de los casos. Ahora te cuento sobre el permiso de trabajo cerrado o el permiso de trabajo canadiense específico para un empleador. Este se expide a los extranjeros que han recibido una oferta de trabajo de un empleador canadiense. Este tipo de permiso de trabajo está vinculado al empleador y al puesto de trabajo ofrecido. Esto significa que si el extranjero desea cambiar de empleador o de trabajo, deberás solicitar un nuevo permiso de trabajo. Esto quiere decir que con este permiso de trabajo estás prácticamente casado con el empleador que te dio la oferta y no puedes tener un trabajo extra o cambiar de trabajo deliberadamente.